Bueno, estamos con Cristina Podelay, encargada del SIC, una parte importante de salud. Buenos días, Cristina, y nos va a comentar un poquito sobre el tema de vacunación que está empezando allá. Bueno, buenos días a la audiencia. Yo soy Cristina Podelay, trabajo en la parte de enfermería del SIC, integrador comunitario del barrio Centenario. Tenemos un área programática bastante importante, con mucha gente. En este momento estamos esperando, tenemos vacunas pediátricas. Ya se mandó pedido a Corrientes para recibir más vacunas de 4 a 64 años. Y en la semana próxima estaremos haciendo la Fluxvir, que es una vacuna que viene para los mayores de 65 años. ¿Es la vacuna para la gripe, no Cristina? Es la vacuna antigripal. Se está haciendo hincapié en la vacuna antigripal por la época en que estamos cursando. Sí, bueno, le pregunto que las personas pueden acercarse directamente, hay algún requisito para que puedan... Las vacunas pediátricas son las vacunas de calendario. Se hacen hasta los 3 años sin orden médica. De 4 años a 64 años se solicita una orden médica porque es para personas con factores de riesgo. Y las vacunas para los mayores de 65 años, sí, se pueden acercar nomás las personas. ¿Qué concurrencia hay, Cristina, de los vecinos, los barrios, que muchísima gente que vive en los barrios del sur, que participan, se acercan al CIC, que utilizan, digamos, el centro? Sí, diariamente tenemos mucha concurrencia de pacientes. Generalmente no es todos los días, pero debemos recibir pacientes descompensados. Hacemos traslados al hospital de San Juan Bautista, en la ambulancia. Contamos con el chofer y hoy nos encontramos aquí en Plaza San Martín, realizando... Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, así que hoy vinimos acá un rato a trabajar con la gente que pasa, hacer control de tensión arterial, control de glucemia. ¿Qué servicios se prestan, Cristina? ¿Se nos puede nombrar algunos? Porque estuvimos viendo en sus últimos días, hicieron público, bueno, muchos servicios que se habilitaron ahora, ¿qué puede ocurrir la gente? Bueno, la atención es por la mañana, o sea, nosotros estamos de la mañana de 7 a 13 horas. El turno tarde funciona de 14 a 18 horas, de lunes a viernes. Tenemos clínica médica, generalistas, endocrinología, enfermería y pediatría. Y próximamente se está evaluando tener odontología. Bueno, la última, Cristina. ¿La gente que concurre al centro tiene que sacar números, se habilitan cierta cantidad de números, o es por orden del llegado hasta que se le atienda a todos, digamos? No, está la administrativa en la mesa de entrada, generalmente los médicos atienden una cierta cantidad de pacientes, es por turnos. Bien, o sea que bueno, pero eso seguramente se le avisará a la gente, ¿no? Sí, se acercan a la mesa de entrada del SIC y la administrativa, la señora Marina Rodríguez, le va a dar la información. Perfecto, bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes, que tengan buen día.